Patti Navidad lanzó un ultimátum a Maussier y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias debido a las acusaciones que hizo el ex-participante de la Casa de los Famosos México. En un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa, Patti confesó que está considerando tomar acciones legales contra Sabine Maussier, debido a que la actriz hizo polémicas declaraciones en su contra. Recordemos que las actrices tienen una enemistad desde hace varios años. En 2016, Bufeo TV dio a conocer una entrevista en la que un hombre llamado Leonardo Damián Borges reveló que mantuvo una relación con ambas. Tiempo después, Patti confirmó la versión, y según la actriz, descubrió que su pareja en ese momento interactuaba con Sabine. Me engañó con una compañera actriz, Sabine Maussier, pero yo a Leo lo conozco desde hace muchísimos años. Somos muy amigos. Nos reencontramos en las redes. Comenzamos una relación. Después se complicó y ya no nos pudimos ver. Sabine Maussier insinuó que Patti Navidad tuvo relaciones con ejecutivos. Durante su participación en la Casa de los Famosos México, Sabine Maussier contó a Adrián Marcelo, Gomita y Ricardo Peralta que tenía una fuerte enemistad con Patti Navidad. Cabe señalar que Maussier en ningún momento mencionó el nombre de Patti. Sin embargo, dio a conocer algunos detalles que los internautas interpretaron como una referencia a ella. Esta persona, que se hacía pasar por muy linda, no era nada linda. Nunca fue mi amiga, y la verdad, yo tenía una muy mala imagen de esta persona desde antes, porque había visto a los ejecutivos, ella, así, con brillantina y un ejecutivo, queriéndose quitar los brillos. Lo vi con mis propios ojos. Patti Navidad exige una disculpa pública de Sabine Maussier. Durante su encuentro con la prensa, Patti Navidad fue muy clara respecto a lo dicho por Sabine dentro del reality show y aprovechó para lanzar un ultimátum a la actriz. En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca. De mí, nadie, absolutamente nadie, tiene nada que decir. Ni productores ni ejecutivos, que fue lo que ella insinuó que había visto. Yo le pregunto, ¿qué fue lo que vio? La actriz también retó a Sabine Maussier a revelar nombres. Ella no es como Anabel Hernández, que dice, supuestamente, alegadamente, se dice. No, si ella, Sabine Maussier, dice que vio que yo me pros, porque es lo que dio a entender, con los ejecutivos de Televisa, pues que me diga con cuántos y con quiénes, para proceder legalmente. Patti aseguró a la prensa que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, ya que las acusaciones de Sabine Maussier son muy delicadas. Ofrece disculpas públicas o la demandó. Que diga que fue lo que vio, porque no lo dejó muy claro. Hasta el momento, Sabine Maussier no ha hecho declaraciones respecto a esta nueva polémica. Sin embargo, se espera que en los próximos días hable sobre lo sucedido. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.